Patricia, vamos. No, por favor, seguimos hablando de Xavi. Patricia, ¿nombre de tu plato? Se llama... he montado un pollo. ¿Sabe que vuela la cazuela? Era tu refrán. Sí. ¿Y qué has hecho con el pollo, Patricia, para montarlo? Pues he usado la cazuela para hacer una crema de calabaza con jengibre. Luego he deshuesado un contramuslo de pollo de corral. Lo he rellenado con champiñones, sitaque, cebolla tierna y unos piñoncitos. ¿Todo eso te ha dado tiempo? Lo he marcado en la sartén, lo he metido en el horno, he hecho una salsa teriyaki. Bueno, estéticamente, está bien. Lo has dejado perfecto de cocción, o sea, es un plato rico, casero, que has hecho que está bien. ¡Olé! ¡Venga ya, en serio! ¡En serio! ¡Bien, Patricia! En lugar de salsa teriyaki, en realidad, es con salsa de curry y es de un amigo mío que se llama Raúl, que tiene un restaurante en Mallorca. Ahora que te he dicho que estás bueno, has dicho el nombre de tu amigo. ¡Qué lista, no como yo! Me parece bien. Manu, toma nota. Me falta oficio. Patricia, hay un buen plato. Está muy rico y funciona súper bien la calabaza con el jengibre y con la salsa teriyaki, que es muy poca. Muy rico. Bueno, Patricia, a mí me parece un plato inteligente porque me recuerda a esos pollos asados que hacemos por Navidad, rellenos de orejones. Tú no lo has hecho asado el pollo en el horno como se hace convencionalmente. Has hecho un rulito con el contramuslo, asadito, y le has aportado esas cosas que le daría el guiso con otros elementos que no son normales. Está muy rico tu pollo, Patricia, y es una buena idea. ¡Bravo! Muchas gracias. Mira, te he mirado a los ojos todo el tiempo ahora. ¿Ves? Ya estoy mejorando. Sí. Todo el rato. No sé de qué color son, pero estoy ahí. Bueno. Estoy ahí. ¿Es porque te ha gustado lo que te he dicho? Sí, sí. Sí, ahora ya no me das tanto miedo. Si te hago críticas buenas, tendremos una mejor relación. Puede ser. Ganaré sitios en tu ranking. Es que ahora voy el último, sabes, en el ranking. Puede ser, ¿eh? Bueno, pero oye, de tres no está mal, ¿no? Pero también, hombre, las cosas así que no estén tan bien, pero con delicadeza, pues también se agradecen. Yo soy muy delicado. Claro. Son muchos los que ya veo en la final ahora. ¿Quieres que ampliemos la final? Sí. ¿Quiénes son? Lorena, Xavier... Muchas gracias. Fernando, Patricia, Manu... Bueno, va. Ya llueve menos. Y ya he dicho los seis y Isabel la ganadora. Pepe, toma nota. Voy a tomar nota, sí. Las cosas de Ofelia me importan un pimienta. ¡Eh! Todo el esfuerzo ha merecido la pena, porque ahora mi niño ve esto y va a decir, bueno, mamá, menos mal, porque si encima estar tantas horas ahí cocinando y no jugar conmigo, encima te valoran mal, pues algo aquí no cuadra. Adiós.